Hoy día se hace muy necesario precisar lo que es la brujería y lo que es ser bruja o ser brujo porque debido a las redes sociales, a su masividad, a la facilidad que hay de divulgar contenidos de manera indiscriminada pareciera que se abusa respecto de lo que significa una cosa y otra lo que significa la brujería como una disciplina, como un arte y por otro lado lo que es relación con quienes son los que practican ese arte y por eso la razón de este pequeño en vivo que estoy intentando retomar luego de algunos meses de ciertos viajes que he realizado algunas charlas que he tenido que dar especialmente en el sur y por otro lado temas laborales y por lo mismo quiero como de a poco ir retomando este tipo de encuentros virtuales para realizar reflexiones, para realizar precisiones especialmente respecto a temas como los que se vinculan con el esoterismo y uno de los que está más en boga es justamente este de la brujería y del ser brujo o ser bruja bueno esto nace por supuesto como de alguna manera una reflexión, una meditación en torno a este fenómeno, a esta moda de la brujería actual y conviene saber si realmente esto tiene profundidad o es meramente una especie de hobby de algunas personas o tiene realmente un peso mayor y si realmente está embarcado en aquello que nosotros podemos concebir como brujería entonces primera cosa que es la brujería, la brujería puede tener muchas orígenes podríamos decir hay ciertas etimologías que nos parecen más válidas o más posibles que otras pero en el fondo la brujería no es más allá del tema conceptual y el aspecto que se vincula con la historia de la palabra, bruja especialmente más allá de todas esas disquisiciones que son bastante complejas y en las cuales todavía no se lleva a un consenso a mí me parece bastante más creíble y que aporta información está el hecho de considerar a la bruja como un término que se vincula al término brexo, de ahí al brezo, a un arbusto con el cual se confeccionaban también las famosas escobas de la bruja y que permiten el traslado o el viaje al otro plano, a la otra dimensión, a la otra realidad saltar la escoba también es un viaje místico, espiritual entonces en ese sentido debiéramos a mi juicio y lo digo humildemente porque esta es una opinión que puede estar más fundada quizás que otras o no pero es al menos lo que en mis estudios y mi experiencia me ha llevado a concluir que la brujería en el fondo en el aspecto conceptual nos habla acerca de este viaje a la otra dimensión al otro plano y por tanto el término brexo o bruxa, brexa, sí tiene como alguna validez mayor que otras bueno, entonces en ese sentido nos conduce también a entender que la brujería no es más que el chamanismo antiguo que en algún momento cuando invade el cristianismo Europa empieza a tomar este paganismo que sobrevive especialmente en las aldeas, en las afueras de la ciudad empieza a tomar una nueva organización y empieza también a fusionarse en ciertos aspectos con las nuevas creencias entonces no es extraño que de repente las brujas especialmente las brujas acepten aspectos de la nueva ideología del cristianismo como por ejemplo el hecho que ellas adoren al diablo por ejemplo cuando en términos precisos no se trata de eso sino se trata de ciertos espíritus que pueden tener otros nombres y que no necesariamente se encuadran al 100% con esta idea del diablo cristiano tiene muchas semejanzas pero no necesariamente es lo mismo entonces eso va a ir ocurriendo entonces la brujería podríamos decir que no es más que el chamanismo antiguo que pervivió en Europa y en otras latitudes como por ejemplo acá en América y que se fusiona en muchas ocasiones con creencias posteriores como especialmente cristiana y la persona que practica este arte es la bruja o el brujo ahora bien uno de los elementos centrales de esta praxis porque no solamente es una teoría sino que hay una praxis, una práctica tiene que ver con, en el fondo, con un pacto con un acuerdo con una especie de, podríamos decir, contrato en el fondo, un contrato en el cual la bruja o el brujo llega a acuerdos con este espíritu que vamos a denominar el maestro vamos a pensar que es el diablo de alguna manera concebido por el cristiano pero no necesariamente con esa carga negativa en el fondo es el guardián de los grandes secretos especialmente de la noche del aspecto oscuro, de la sexualidad por ejemplo del caos del mundo de las pesadillas pero también del bosque también de la exuberancia de la fertilidad de la riqueza natural entonces un elemento central para definir a una persona como bruja o bruja es si realmente ha hecho ese pacto entonces ustedes podrían preguntar a todas aquellas personas que en redes sociales se presentan como bruja o bruja si realmente han hecho un pacto con el señor oscuro con el maestro con el diablo como quieran llamarlo entonces ahí ya hay un elemento fundamental no solamente la práctica de ciertos hechizos ciertos ritos prender ciertas velas de ciertos colores ciertos días significa brujería eso puede significar muchas otras cosas pero la brujería tiene como elemento central este acuerdo con un espíritu este espíritu va a ser el que guía el que enseña entonces ahí ya hay otro elemento importante otro ya lo mencionamos el tema del viaje el viaje al otro mundo si esta persona realiza viajes al otro mundo en el fondo vive entre dos mundos ya hay otro elemento más que podríamos decir que sí que esta persona parece que está realizando brujería pero incluso aún así aunque ya tenga este tremendo elemento que no es fácil este pacto este acuerdo con el maestro y que además tenga este viaje iniciático que era el viaje chamánico tradicional ya tenemos dos elementos importantes pero aún así hay otros que también nos van mostrando que realmente se trata de una bruja o un brujo por ejemplo el hecho de tener un animal de poder término que viene del chamanismo y que en el caso de la brujería tradicional es el familiar aquí hay otro elemento y así vamos a encontrar muchos más que como este live es breve no voy a ahondar y también doy cursos sobre el tema no tendría sentido dar cursos y voy a entregar también todo este contenido de manera virtual y gratis pero estos son centrales ya el aquelarre por ejemplo esta reunión este este acuerdo que se realiza en cierto lugar y donde ocurre como esta comunicación entre espíritus mundos donde está el tema del placer como algo central como el movimiento de la propia energía sexual por ejemplo si esas cosas no están ahí y hay muchas más que como les digo yo no las voy a estar indicando en este video pero al menos estas son las centrales no podemos hablar de que esa persona practica la brujería ya bueno eso como para aclarar en esta marea en este caos de personas que se presentan de una manera u otra y en realidad es muy complejo o sea yo en mi caso que por un lado viene una tradición familiar pero por otro lado también está el tema de la investigación que yo realizo me he topado con poquísimos brujos es muy muy difícil la mayoría de las personas somos y me incluyo somos aprendices somos aprendices de un arte que podemos tener más experiencias menos experiencias podemos haber realizado ciertas de estas cosas que menciono pero ya tener todos estos elementos y modificar la realidad con la propia voluntad y realizar prodigios eso ya es otro tema entonces es muy complejo realmente hallar a una persona bruja y lo más posible es que ni siquiera se mencione como tal y si se menciona o se denomina se autodenomina esa persona como brujo tiene que mostrar también que lo es no basta con decirlo entonces ahí uno va a ver si realmente tiene un conocimiento del otro plano se comunica con espíritus y modifica además esta realidad entonces ahí hay tres elementos que acabo de mencionar que son vitales para realmente saber si estamos frente a una persona que si es un un brujo o una bruja y si realmente está en niveles avanzados en el arte bueno espero te haya parecido interesante este video hay muchos más en este canal está repleto de videos a estas temáticas así que espero te agraden te gusten quiero también invitarte a un a un taller sobre medusa que vamos a realizar próximamente este domingo así que si te interesa me escriben al correo electrónico fritz.sergio arroja gmail.com y si también te interesa como nuestro folclor folclor chileno y brujeril voy a hacer un bestiario mágico próximamente nos vemos